Diferentes expertos nos ayudan a tener una visión que nos hace ver las cosas desde otra perspectiva. Porque para aprender, hay que desaprender. En Carolina, la mujer de hoy. Esta es la entrevista del día. Quiero darle la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Haroldo Cabrera Mancio, médico y cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia y una amplia gama de estudios en medicina complementaria. Está hoy con nosotros para hablar sobre el tema, el virus del papiloma humano, contagio y tratamiento. Haroldo, buenas tardes. Bienvenido a la radio. Buenas tardes, Carolina. Qué gusto estar contigo de nuevo. Me complace en esta tarde hablar de este tema que no lo habíamos tratado y es muy importante. Porque este virus es muy, muy, muy frecuente y se debería de tocar el tema porque nuestra cultura, ya no tanto, pero sigue siendo un tabú. Y yo creo que vale la pena que nosotros que comunicamos a la población hablemos de cómo prevenirlo, de cómo tratarlo, de desmitificar también algunas cosas con respecto a ese tipo de virus y por eso consideré apropiado tocar el tema. Bueno, yo creo que lo primero que me gustaría comentar es que es un virus, porque ahora está muy de moda un cierto virus que es muy mediático, que a veces ya no lo mencionamos, porque ya estamos bastante agotados de escuchar de él, pero un virus básicamente es un organismo muy pequeñito, muy, muy chiquitito. No se podría decir que un virus está vivo porque no tiene una estructura como la célula, que tiene un intercambio de nutrientes, sino que es básicamente un tipo de material genético que requiere de un huésped, requiere de una casa, de un anfitrión para poder multiplicarse. O sea que secuestra a la célula y comienza su mecanismo de replicación. Y este virus del papiloma humano no es la excepción, es un virus muy, muy pequeñito, muy simple, que requiere, como lo acabo de mencionar, estar en contacto con un organismo, en este caso el ser humano, entrar en contacto con un tipo de célula específica para poder desarrollar todo su potencial de replicación y producir una enfermedad. ¿En contacto con una célula específica? Sí, así es. Cada célula, cada virus, perdón, tiene una célula particular, la cual es su objetivo para poder replicarse. Por ejemplo, en el bicho que hemos estado platicando los últimos seis meses, su célula principal son los alveolos pulmonares, todo lo que son el revestimiento de los alveolos pulmonares. También se puede reproducir en el sistema digestivo, por eso da la estrella arrea o en la mucosa respiratoria, pero principalmente en la célula, en el alveolo, en los pulmones. Y en el caso del BPH, que es el virus del papiloma humano, que por cierto se llama así, porque la gran mayoría de subtipos, vamos a hablar de eso, tienen la particularidad de producir una lesión papilomatosa, es una lesión en forma de protuberancia, como que fuera un árbol en la piel, principalmente son las verrugas famosas, los mezquinos que todos conocimos desde niños, es una especie de papiloma virus. Pero no todos producen la lesión, obvia, algunos no tienen el síntoma clásico, no se ven, y sin embargo tienen el potencial de poder llegar a producir incluso un cáncer. De ahí la importancia de tocar el tema. Entonces, en cuanto al BPH, que es el virus del papiloma humano, tiene varios tipos. Están los cutáneos, y que son los que acabamos de mencionar, producen verrugas en la piel, en los brazos, en el pecho, en las manos, en los pies, son las verrugas comunes. También pueden producir verrugas en los genitales, y se tratan, y vamos a ver cómo, de manera directa, destruyendo la lesión. Pero las verrugas que te salen en manos, cuello, espalda, pies, en cualquier otra parte del cuerpo, que no sean los genitales, son diferentes, porque las genitales entiendo que son como racimitos de uva, así de miniaturas. Son distintas, pero pertenecen a la misma familia. Son papilomas también. Son del virus del papiloma. Entonces, esos son los cutáneos. Y la mayoría de cutáneos son benignos. De hecho, los genitales que producen verrugas son benignos. No producen cáncer. Son diferentes, son otros subtipos. Dentro de lo que es el virus del papiloma humano, existen identificados más de 150 subtipos. Y son identificados por un número. Número 1, número 2, número 3. Vamos a hablar un poco del tema de las vacunas, que sería otro tema en sí mismo. Vamos a hablarlo muy rápidamente, porque creo importante mencionarlo. Entonces, hay subtipos. Y hay unos que son de bajo grado, que no producen cáncer, y otros que son de alto grado. Lo vamos a mencionar también, que son los que más importantes hay que tomar en consideración, porque puede desarrollar una malignidad. Pero entonces hay virus también de tipo mucoso, porque el papiloma tiene como objetivo una célula epitelial escamosa. Ese es el objetivo. Ahí se reproduce, que pueden ser en la piel o pueden ser también en las mucosas, por ejemplo, en la vagina. O en el surco balano prepucial, o sea, donde está el pene, la cabeza del pene, en ese surco que lo comunica con su cuerpo, ahí se puede reproducir también. Y en el prepucio. Ok, qué raro que no se da en el tubo, en la parte de la uretra. Ya que con la mujer sí es en la vagina. Correcto. En la uretra también se reproduce, en el surco balano prepucial y en la uretra. En algunas mucosas orales también, puede estar en la boca o en la garganta. Incluso en todo el árbol traquea se puede reproducir también algunos subtipos. Entonces, estos genitales que tienen como objetivo las membranas mucosas, son los que se llaman anogenitales, porque pueden también reproducirse en el ano, en la epapilomatosis anal. Y unos subtipos de estos, son los que son de alto grado, que pueden llegar a producir, a cáncer. Entonces, hay de bajo grado, que se llaman SIL, L de LOB, bajo grado SIL, quiere decir lesión intraepitelial escamosa. Porque el epitelio escamoso es el objetivo del virus. Que en español lo llamamos displasia, así lo llamamos en el pasado, displasia leve. O también se llaman NIC, neoplasia intratitoplasmática, intrapitelial, el NIC. Que hay de tipo 1 que es leve. Estos no son de potencial de malignidad. Ok, cuando le hacen a uno el papá Nicolau y sale que tiene displasia, es esto. El NIC 1 o el SIL, L, de bajo grado. Ok. Entonces, la neoplasia intracelular, intrapitelial, el NIC 1, se cura solito. No requiere de ningún tratamiento. Y en personas de menos de 24 años, el 90% se cura solo, con el sistema inmunológico. Es más, las personas les se dieron cuenta que lo tuvieron. Un 15% de las personas de 35 años en adelante puede convertirse en una enfermedad más crónica. Y podría desarrollar alguna malignidad. Pero la gran mayoría se curan solos. Y existen los de alto grado, el SILH, de HIGH, que también le llamamos displasia moderada, displasia severa, o la nueva nomenclatura le llamamos NIC 2 y NIC 3, SIN, en inglés, CIN. Entonces, este tipo de alto grado de manifestación del BPH sí tienen riesgo de malignidad alto. Son los tipos que incluyen en la vacuna tetravalente, que lo vamos a platicar, que son los que pueden llegar a producir cáncer, la cual es motivo de preocupación para todos los médicos que nos dedicamos a esto. Pueden producir un tipo de precáncer, que son estas neoplasias intrapiteliales, de tipo 2 y 3, y con el transcurso del tiempo, pueden llegar a convertirse en un carcinoma. En el caso de la mujer, un carcinoma cervical, que puede ser escamoso, o puede ser un adeno carcinoma también. Y esto ya implica otro tipo de tratamiento completamente. Entonces, para resumir, existen más de 150 tipos de BPH. Además, ya mencionamos los que son mucosos, de alto riesgo, que son los subtipos 16 y 18. Los de bajo riesgo, que son los que por lo general producen las lesiones floridas, que se observan en los genitales externos, que pueden aparecer en grupos, como racimos, como tú bien dijiste, o como en forma de coliflor, los condilomas acominados, que son los subtipos 6 y 11, los más frecuentes. Los cutáneos, que son las verrugas comunes, los mezquinos, que pueden salir en los pies, en las manos, en el cuello, en el pecho. Y, lógicamente, hay papilomas también en el sistema respiratorio, en la laringe también, que pueden tener un bajo grado o un alto grado. Por lo general, son de bajo grado. Bueno, ¿alguna pregunta ahí? No, ahí vamos. Ahí vamos bien. Aquí estoy tomando nota. Los mucosos de alto riesgo son el 16 y el 18. Los de bajo riesgo, dijiste, son el 6 y el 11. Sí. Hay muchos, pero principalmente el 6 y el 11. Ok. Los cutáneos, que son los mezquinos, y los respiratorios, que son de bajo riesgo, pero están a nivel de la laringe, la tráquea y todo esto. La boca, la laringe. Bien, entonces, ¿cómo se contrae el BPH? Ajá. Definitivamente es muy importante platicarlo. Quiero que entremos a este tema para desmitificar y para tratarlo no como un tabú, sino como algo muy natural, porque te podría decir que el 80% de las personas sexualmente activas van a entrar en contacto con el virus de papiloma humano alguna vez en su vida. El 80% y actualmente diría que el 90% de la generación que viene detrás de nosotros. 90% tienen contacto, pero como lo dije al principio, como la gran mayoría tienen un sistema inmune adecuado, operante, se van a curar sin darse cuenta. Van a resolver completamente la infección del virus con el sistema inmune y ni siquiera van a tener ninguna manifestación. Ahora, quiero hablar un poquito aquí. Existen personas que son portadoras, que no tienen síntomas, no se ve nada. Y por lo general, el virus se aloja en los folículos pilosos. Entonces ahí puede la gente tener partículas virales y ser portadora. Y en alguna persona susceptible puede contagiarse. Esa es una cosa. Otra cosa, el virus puede permanecer latente por años. Por años, y digo años. Eso significa que una pareja actual no necesariamente tiene que tener un contacto reciente para poder contagiar a su pareja del virus, porque pudo tener un virus latente de 15, 18, de 20 años. Y precisamente se activa porque el sistema inmune bajó su actividad. Y entonces ya se vuelve contagioso y puede pasárselo a su pareja. Entonces, el VPH se transmite principalmente mediante el contacto directo de piel a piel durante el sexo vaginal, oral o anal. Ahora, no necesariamente se requiere de un contacto genital para que pueda contagiarse. Simplemente con la mano, con la mano del contacto de los genitales o sin haber ningún tipo de penetración, se puede contagiar. Solo con algún tipo de preámbulo, de juego sexual sin penetración, se puede contagiar. La famosa metida de mano, ahí está. Se lo lleva a la mano y luego se toca la boca o luego un beso o luego ahí estuvo. Ahí estuvo. No te digo que es la mayoría de los casos, pero sí existe esa vía de contagio, definitivamente. Ahora, no se contagia por los fluidos corporales, no se contagia por el semen del barroco, las secreciones de la mujer o por la sangre. Se propaga por el contacto. Lo que tú acabas de decir, con la mano, ahí estuvo. O con la boca, oral también. Entonces, incluso si la persona no tiene signos visibles, pero es portadora y está activo en ese momento porque su sistema inmune bajó, lo que contagia. Y vuelvo a insistir, hasta un 90% de las personas se van a infectar el PPH en algún momento de su vida. Tú dices que lo tienen y ni cuenta se dieron, su sistema inmunológico se encargó de batallar con eso, pero ¿se puede seguir quedando latente o puede que se repite o cómo funciona? Bueno, recordemos que hablé de que existen 150 subtipos. Algunos que son 15 son los que tienen alto grado de poder generar un cáncer y los demás son benignos y la gran mayoría, el sistema inmune los elimina. En transcurso de meses, incluso en dos años, los puede eliminar. Entonces, puede la persona experimentar el contagio, no tener síntomas, eliminarlo, pero más adelante puede tener otro subtipo o algún tipo de contagio actual o pasado y expresarlo y volverse activo y volverte contagioso. Entonces, puede contagiar a su pareja, aunque sea una pareja única de muchos años, puede llegar a tener el contagio del virus. Por eso es muy importante hablar del tema de cómo manejarlo en la consulta, que quiero que tomemos el tiempo para hacerlo. Ahora, yo quisiera tomarme el tiempo para explicar algo muy, muy importante. Ya lo dijimos claramente que el contagio es de piel a piel, es directo, es un tipo de contagio sexual. Por lo tanto, no se contraen los inodoros, tampoco abrazarse o tomarse la mano o en la piscina, tampoco, en el jacuzzi, tampoco, o compartir utensilios o alimentos y no tener higiene, tampoco. Es una forma de contagio, únicamente es por vía sexual. Ok. Yo voy a preguntar algo, pero no. Ok. Otra pregunta que me hacen muy seguido. ¿La madre lo puede transmitir de forma vertical intraútero? No. No se ha documentado. Pero sí durante el parto. Ok. Definitivamente. Sí lo puede hacer durante el parto. Es algo muy poco común, pero puede ocurrir. En el parto vaginal, no en la cesárea. De hecho, una mujer con condiloma, o sea, una manifestación florida de papiloma virus, que tiene lesiones en forma de codiflor muy grandes o obvias, el ginecólogo podría recomendarle que tenga su parto por cesárea, tratando de evitar el contagio en el canal del parto, en un parto vaginal. Y en este caso, el contagio principalmente sería a nivel de las mucosas respiratorias, a nivel de la tráquea, el bronquio, la laringe en los bebés. Y en estos casos de papiloma, entonces, la laringe en los bebés pueden haber infecciones muy difíciles de tratar, incluso muchos años en algunos pacientes. Gracias a Dios, es muy raro este tipo de contagio, pero puede. Y me imagino, Haroldo, que incluso las mujeres que dieron a luz porque están contagiadas, así a ese nivel que tú mencionas, dan a luz por vía cesárea para no contagiarse por el tracto vaginal. La mamá que sabe que tiene eso debe tener muchísimo cuidado con la higiene a la hora de amamantar al bebé, porque ella va a ir al baño, se toca, se baña, o sea, todo eso, y después se toca el seno y el bebé pone la boca y cosas así. No, es muy buena pregunta, pero no, quiero volver a insistirle que el contagio tiene que ser sexual, definitivamente para que, principalmente el tipo del subtipo que es genital. ¿De genital a genital? Aparte son los del tipo genital y aparte son los cutáneos, las verrugas vulgares. Una verruga vulgar sí puede aparecer en el pecho o en la nuca o en las manos o en los pies y se puede transmitir por contagio directo, pero ese subtipo es completamente diferente a lo que son anogenitales, lo mencioné al principio. Y esos se van a contagiar por contacto sexual, los anogenitales. Ok, sale contagiado, uno de ellos es visible, está la molestia, porque las relaciones sexuales con eso pueden ser muy dolorosas. Exacto. ¿Verdad? El otro está contagiado también, aunque no sea visible, en el caso del hombre, si no hay nada externo, ¿qué se hace? ¿Cómo se, cómo diagnosticas? No se puede diagnosticar si no está visible. Bueno, sí se puede diagnosticar si si éramos un frote de papanicolaba, porque hay lesiones no visibles que se identifican con el frote de papanicolaba, porque hay hallazgos microscópicos típicos. Entonces el patólogo reporta, tiene coelositos, lesiones típicas de un papiloma, favor corroborar con un test de segunda línea, porque hay test de cribaje o de tamizaje, como lo es el papanicolaba. Y hay test confirmatorios o de segunda línea, como son los cultivos específicos para el BPH, o también las biopsias que se hacen por colposcopía, que es un tipo de examen ginecológico de una segunda línea más específico, más de confirmación. Ahí hacen el, donde tiñen por dentro, digamos, ese es con el corposcopio, ¿verdad? La corposcopía no es más que el examen ginecológico a través de una lupa. ¿Y cómo? Se magnifica completamente toda la mucosa vaginal y el cervix, 15, 20 veces, se utilizan sustancias para poder colorear, teñir, ver la reacción que tiene, se observan las características de los vasos, del epitelio, y hay ciertos patrones que son típicos. Entonces, el ginecólogo decide tomar biopsias de las zonas sospechosas y mandarlas al patólogo para que él finalmente corrobore el diagnóstico. Entonces, te dice que tiene una inclamación cervical o que tiene un MIG1, que lo mencioné al principio, una displasia y que es positiva para el BPH. Entonces, ahí tenemos un diagnóstico confirmatorio. Y si hacemos una tipología, una caracterización por medio de un test específico, ya podemos decir que es de tipo 18, de tipo 16, que es de alto grado, que es de bajo grado. Pero, lamentablemente, ese tipo de test son bastante caros y no se usan mucho en nuestro medio. Entonces, una persona que tiene una colposcopía positiva, se trata, y vamos a hablar un poquito más adelante del tratamiento específico de ese tipo de lesiones. Los varones, dejamos el tema ahí, puede ser que tengan lesiones visibles, pero ya mencioné yo que el subtipo que produce lesiones visibles, por lo general son lesiones benignas. Los que tienen los que tienen papilomas visibles, son subtipos benignos. Entonces, el varón es casi siempre asintomático, cuando son subtipos con el potencial de alto grado, son asintomáticos. Entonces, en el varón no se hace test. Lo que se recomienda, creo que vamos a ir aterrizando, es la prevención. La vacuna. Totalmente. La prevención es la clave, siempre, porque no se puede saber si tiene el exportador y si tiene un subtipo de alto grado. Es imposible saberlo, a menos que hiciéramos un análisis de cultivo a todos, lo cual acabo de mencionar es imposible porque es un tema de recursos. Y más en países como el nuestro, que somos un país de escasos de recursos. Ok, ¿qué pasa? Imagínate, si el 80 al 90% pueden ser, o están, se han contagiado de alguna forma y ni cuenta se dieron. Y ahorita que vas a hablar de la vacuna, la gente que ya se ha contagiado, ya no se puede poner la vacuna o todavía tiene algún efecto positivo. El efecto principal de la vacunación es previo al inicio de la vida sexual. O sea, cuando sos adolescente. Exactamente. A partir de los 14 años. Bueno, algunos están hablando de 12 años, pero 14 años es la edad entre 14 y 18 años, la edad en que la vacuna tiene un mayor impacto. Porque son personas que no se han expuesto, que no han estado en contagio con nadie. Y entonces, al crear anticuerpos en contra de los virus, porque es una tetravalente, pero vamos a hablar, que tiene solo cuatro virus, que son los más importantes de alto grado que están relacionados con cáncer. Porque el objetivo de la vacunación no es que no hagan verrugas genitales. El objetivo es evitar el riesgo potencial de cáncer, es evitar una muerte por cáncer, es el objetivo de la vacunación. Algunos hablan de vacunación a niños también, porque hay que hablarlo. La sexualidad ha cambiado muchísimo de nuestra etapa a la era actual. Y entonces estamos hablando también de la potencialidad de contagio entre varones, por los varones homosexuales que pueden contagiar también. Y puede haber cáncer rectal. Y no solo por el, ¿cómo se llama la homosexualidad, Haroldo? El abuso sexual infantil está a la orden del día para niños y para niñas. También. Por todos esos temas. Entonces ahí podemos hablar de la prevención de la vacunación en etapas tempranas. No quiere decir que una persona mayor que tiene su útero no se pueda vacunar. También se puede vacunar. Y aquí lo que vamos a evitar es la incidencia de una infección posterior. De una infección posterior a un tipo que sea de alto grado. Ok. En el caso de la vacuna en los niños, que hablabas de 14 y estaban diciendo que 12 años. Pero, ¿qué pasa con los niños chiquitos a lo mejor entre los 6, 8 años a los 12 que están en riesgo del abuso sexual, Haroldo? O que están más inquietos sexualmente. La, el, lo que rodea hoy a la niñez, hablando de sexualidad, es grosero. Mira la música, los videos, las imágenes, o sea, todo, ¿verdad? Entonces están como más sobreestimulados. Entonces, ¿hay algo que ya están estudiando eso? ¿Sí lo están haciendo? ¿No lo van a hacer? ¿Tiene cruzamiento? Hasta el momento actual, solo se ha estudiado de los 14 años en adelante. Ok. En hablar de los 13, de los 12, pues se habla, es especulativo, pero no hay estudios publicados al respecto. Entonces, de 14 años en adelante se recomienda vacunar a todas las adolescentes mujeres. Y están hablando también de vacunar a los varones, por lo que acabo de mencionar, en niños pequeños no. Entonces, incluso hay estudios colaborativos de más de 25 mil voluntarios. Hay mucha farmacovigilancia por efectos secundarios. Es una vacuna bastante estudiada. Estoy hablando de la vacuna tetravalente, que tiene los serotipos 6, 11, 16 y 18. Las que mencionaste hace un rato. Esa es la vacuna tetravalente y la que nosotros ponemos preventivamente. Entonces, se puede poner en mujeres mayores, pero el mayor impacto es en las adolescentes que no han tenido contacto. Eso no se recomienda vacunar. ¿Qué acogida puede estar habiendo eso en los papás que no se abren mucho a eso? O sea, que no ven eso con sabiduría, sino con miedo. Ah, no, si yo le pongo eso a mi hijo o a mi hija, entonces le estoy abriendo la puerta para que el libertinaje y tenga cualquier cantidad de sexo. Lamentablemente, la apertura es muy poca contra cultura, que es bastante conservadora. La apertura es bajísima, aunque cada vez más, mediante la difusión en canales científicos que nos toca a nosotros, aunque con los colegas, hemos hecho la promoción de este tipo de vacunación. Bueno, quiero decirte que esta vacuna es muy particular. Es una vacuna sintética. Se ha hablado mucho porque hay detractores también, es un sub tema que le podríamos tocar a la vacunación. Pero para fines de esta charla, pues estoy recomendando la prevención por medio de la vacuna. Es una vacuna sintética que se prepara a base de una fracción del virus, que se llama L1, y se reproduce un virus vacío, que solo tiene la cápsula, y a partir del contacto de esa cápsula sintética como sistema inmune, se produce toda la respuesta de defensa, que es suficiente con un solo proceso de vacunación, que son tres dosis, de inicio a los 30 días y a los 6 meses. Por lo general, no se necesita un refuerzo. Ese proceso de vacunación es único, causa memoria inmunológica suficiente para proteger a la persona cuando se exponga a esos subtipos, que son los que producen principalmente los cánceres. Se podría decir que el 100% del cáncer ginecológico cervical tiene evidencia del papiloma virus. Tiene detrás del papiloma virus el 100% del cáncer cervical. Por eso la importancia, y se le ha dado mucho últimamente a la vacunación. Y eso viene de varios años, pero como mencionamos hace un momento, hay poca apertura por nuestro tipo de pensamiento bastante conservador y religioso. Y no es que se les esté dando una licencia para matar a las muchachas. Definitivamente que no, porque ya mencioné que los papilomas visibles todos son benignos. No es por eso que van a desarrollar papilomatosis, porque aún vacunadas con subtipos benignos pueden hacer lesiones en forma de coliflor. Y en sociedades desarrolladas como las europeas se ha visto claramente. Tiene una cobertura porque está cubierto por la seguridad social. Todas las niñas son vacunadas desde los 14 años gratis. Y se ha visto una reducción dramática de los casos de cáncer. En países como el nuestro, el cáncer cervical es el número 2 después del cáncer de mama, de la mujer. Y en países europeos es el número 7. En España es el número 7 y los casos son muy pocos. Porque hay unas campañas de difusión social muy importantes. Hay concientización y está cubierto por la seguridad social. ¡Qué bendición! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Porque es mucha la exposición, siento yo. Cuando uno se va a activar sexualmente, Haroldo, más allá de la edad que tenés, no vas a ir a pedir permiso. Tristemente, estás tan ignorante. Tus hormonas alborotadas. No pides consejo. No tienes guía. No tienes acompañamiento médico. No nada. Y de ahí que los números, tanto en infecciones de transmisión sexual como embarazos no deseados y, ¿cuál es el otro? Que se activan sexualmente muy temprano. Esos números siguen altísimos. Se siguen temprano. Sí. Por lo que tú has dicho. Porque hay mucha estimulación visual, auditiva por las redes, por los medios, por las series. Acceso a la pornografía, pero inmediato. A niveles nunca vistos. Acceso a la pornografía a niveles nunca vistos, sin restricciones. Todo eso que puede producir todo lo que has mencionado, más adicción a la pornografía también. Sí. Es otro tema. Voy a platicar otro tema que incluso lo podríamos hablar entre dos. Yo podría hablar de la parte médica y alguno de los colegas que están contigo puede dar repercusiones a nivel emocional también. La pornografía es un tema interesantísimo. Pero bueno, entonces existe un tratamiento específico para el BPH, o sea, virus papiloma humano. No existe. No hay un tratamiento que lo cure. No hay una cura. Hay tratamientos para las lesiones visibles que sí funcionan, pero no garantizan que reaparezca. ¿La crioterapia es una? La crioterapia es una. La crioterapia es el tratamiento de las lesiones con frío, con nitrógeno líquido. Toque frío. Se congela la lesión en etapas de congelación y descongelación, hasta que se hace un halo blanco alrededor de la lesión. Entonces, esta se necrosa, se inflama, se pone una ampolla que se rompe, destruye completamente la lesión y al caer ha desaparecido el papiloma. Pero, si no se sabe utilizar, puede producir cicatrices blancas de despigmentación permanentes. Entonces, se queda la mancha blanca en el lugar donde se hizo la crioterapia. Pero, si es una forma de tratamiento local, efectiva, también se puede utilizar el electrovisturí. O sea, por medio de calor, así como se puede fluir por medio de frío, se utiliza también por medio de calor la electrocirugía. Ok. Entonces, el electrocauterio. Por cierto, yo siempre les cuento a mis colegas cuando doy algunas charlas, que yo tengo un electrocauterio fáciles del año 72, producido en Nueva York, que se llama Hiperfrecator, y funciona todavía, imagínate. Es un instrumento que me regaló el doctor Yamatei, tío del actual presidente, por cierto, que era ginecólogo, lo tenía en su cajita, en su oficina, cuando yo llegué ahí, pobresito, en mis veintitantes. Y yo me le quedé viendo en la caja y me dice, ¿sabes qué es eso? No. Es una maravilla, me dice, te va a servir toda la vida, porque destruye todo tipo de lesiones que sean sujetos de subir con calor. Y me lo enseñó, estaba nuevo. Eh, lo tengo ahí hace años, me dijo, y te lo regalo. O sea, ahí lo conservo. Está fabricado de un material que se llama baquelita. ¿Te recordás de los teléfonos antiguos? Sí, sí, que es cafecito con un vechito. Esa es la baquelita, prácticamente indestructible, que el sistema es muy sencillo, y como te digo, está funcionando desde el año 70 y sigue funcionando, ahí lo tengo. Y a veces lo utilizo, aunque ahora ya tengo instrumentos más sofisticados. Existe láser de CO2 también, para destruir la lesión. Se puede utilizar también sustancias tópicas, como la podofilina, que es el extracto de una raíz de podofilum, de los rizomas del podofilum. La podofilina tiene un efecto tópico también, que destruye la lesión y hace que se caiga. ¿Eso es líquido o es pomada? Puede haber líquido y puede haber empomada. Ok. Tiene sus cábulas, decía mi profesor, el doctor Figueroa Micheo, mi maestro, decía, también tiene sus cábulas, porque tiene que elegirse la concentración adecuada. Hay de diversas concentraciones. Por lo general, se puede mandar a preparar alguna receta magistral en la concentración adecuada. Hay que aplicarlo puntualmente para que no haga daño a la piel sana y se puede utilizar alrededor de un poquito de zinc también, para que no dañe la piel alrededor. Entonces, no es así nada más de aplicarlo. No hay, lamentablemente, un control de calidad y hay algún tipo de soluciones preparadas que tienen muchos componentes vegetales que pueden causar alguna reacción local inflamatoria. Hay gente susceptible. Total, es que toda una historia de la podofilina. Existe otra sustancia que se llama imiquimol. Imiquimol es un tipo de nucleótido que tiene una acción que modifica el sistema inmunológico. Es muy interesante. Tomado, es eso. Porque lo que es activar el sistema inmune local, los linfocitos, para que ataquen al virus y lo eliminen, creando interferón localmente y otro tipo de citoquina que es otro mecanismo de control de la infección viral o antiviral, al ponérselo localmente. Es una cremita. Se pone localmente en capa fina unas tres veces por semana, por unas ocho semanas en las lesiones y es muy efectivo. El imiquimol también puede producir una inflamación local que cede al dejar de aplicárselo. Podemos trabajar con el rayo plasma, que es un nuevo tipo de equipo que estamos utilizando, a diferencia del electrobisturí. Es una quemada muy específica que no afecta a los tejidos alrededor, solo la lesión. La destruye por calor, la desnaturaliza y es muy efectivo también. O sea que existen recursos. Esos serían alivios, no curación. No se cura, sí se cura. Cuando es una lesión cutánea visible en el pene o en la vulva o en las manos, se destruye y desaparece. Cuando es a nivel vaginal cervical, también lo puede destruir. Puede hacer una conización, que es la extracción de un trozo de tejido del cuello, del útero, en forma de cono. Un conito o un instrumento eléctrico que corta en forma de cono. Ese cono se manda a patología. Y si tienes la suerte de haber quitado la lesión completamente, pues se puede hablar de una curación. No hay tratamiento desde el punto de vista farmacológico. No hay una sustancia tomada, un antiviral, que jure que lo trate. Ojalá y no sea como el CDS, que porque no lo pueden patentar y no hay dinero para el laboratorio, no lo sacan. Ojalá. No sé de qué estás hablando. Ojalá, ojalá. No queremos que nos quiten el programa, porque es importante. Sí, mira, en el caso de que la mujer tiene una sola pareja, digamos, y a ella le diagnostican el papiloma, ¿qué se le recomienda al hombre si él externamente no tiene nada? ¿Que de ahí en adelante use condón? Él también, no, sí, en caso de que la persona de la mujer salió positiva, el varón se debería hacer el test también, tipificar. En el semen. Se hace una penioscopía. No, una penioscopía también, como la colposcopía, con una lupa, y se pueden mandar unas biopsias. Lógicamente como anestesia. En la uretra, o sea, se dilatan y ahí entran. En la uretra se puede hacer un cepillado, eso lo hace el urolólogo. Eso lo hacen con anestesia. Se debería de hacer diagnosticar, y una vez diagnosticado, pues también puede ser tratado, y realmente si es importante. Y podía usar preservativo. Aunque, qué bueno que tú que haces el tema del preservativo, el preservativo no protege al 100%. Puede proteger un 70%. ¿Y por qué? Recordemos que el contacto con la piel es suficiente para tomar el virus. Entonces hay una parte del pubis que no está cubierto por el condón, y la vulva, la mujer tampoco. Y ahí puede haber un contacto, aunque tenga el preservativo. Además, lo tendría que utilizar desde el principio de la relación. Y por lo general, en el preámbulo no lo utilizan, lo utilizan al final. Y ahí ya hubo contacto. Es que eso es el mal conocimiento de hasta para... Por eso tanto embarazo, porque todo el juego hay medio penetración. No, pero si no, ya culé adentro, papayito. Es al principio, porque todo ese líquido seminal del principio del jugueteo, ahí se coló el bicho, pues, y ahí se infectó, o ahí se embarazó. Entonces la prevención es la clave aquí. Creo que es importante recordar que todas las mujeres en edad reproductiva, que ya han tenido vida sexual, que tienen que hacer su chequeo ginecológico, que tienen que hacer su papanicolado rutinariamente, que no tengan ningún síntoma de nada. Yo sé que algunas, bueno, la mayoría, no creo que ninguna diga que es bonito hacerse el papanicolado, es incómodo, es molesto. Algunas pueden considerar que es invasivo su fibrilidad. Pero es muy importante, puede salvar tu vida. Entonces hay que programarlo. Ahora con el teléfono no hay ninguna excusa. La agenda ahí, una semana antes de hacer su cita, se puede hacer cada año, aunque se habla hoy día que si tienen dos papanicolados negativos y el grado de exposición es bajo, una sola pareja, se podría hacer cada tres años. Incluso. Ahora, en personas muy activas, porque las hay de mente muy abierta, para personas muy abiertas, se tendría que estar chequeando cada seis meses. O sea, depende, depende mucho. Pero sí hay que hacer el examen rutinario. Que en mi caso, como me enseñó mi profesor, el acabo de mencionar, el doctor Figueroa Michelo, examinamos desde la cabeza hasta los pies. Entonces no es un examen solo de la vagina. Es un examen completo, mediante el cual podemos detectar muchas enfermedades y agarrarlas a tiempo. Fíjate que todo eso se está poniendo una responsabilidad en la mujer y qué bueno que nosotros nos querramos cuidar. En el caso del hombre, si a nosotros, si una mujer es activa, muy activa sexualmente y con más de una pareja, cada seis meses su papanicolado. Si es con una sola pareja, cada tres años su papanicolado. Y los hombres, dime tú, a sí mismos deberían, ellos deberían ir al urólogo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que, bueno, fuimos creados en una sociedad machista, en una sociedad patriarcal. Es otro tema, me imagino que lo he tocado con mis colegas de la radio, pero la persona más machista, lamentablemente, en nuestra sociedad es la madre, es la que nos ocurrió con ese pensamiento, con esa sociedad patriarcal, donde la culpa que tiene la mujer, la responsabilidad que tiene la mujer, y el hombre, como dice Salomón Selam, nada, nada, nada. No es así. Tienes tú toda la razón. Tiene que haber una concientización al varón también. Yo quería hablar de eso. ¿Cómo abordar un caso positivo en la mujer? En primer lugar, nada de echar culpas por todo lo que expliqué. Porque es un virus que tiene latencia larga, no necesariamente es un contacto reciente, no quiere decir que fuiste infiel, ni él o ella, de ninguna manera. ¿Qué recomiendo yo? Hablar con claridad. Claro, abordar el tema con la paciente con total apertura, con confianza, resolviendo todas las dudas, que no haya, donde llamar mínimas dudas, luego platicando con la pareja, y en ningún momento echar culpas y hablar de infelicidad en lo absoluto. En primer lugar, hablar de las consecuencias del diagnóstico, de cómo abordarlo, de cómo tratarlo, y cómo prevenir un carcinoma, cómo prevenir una enfermedad más complicada, cómo prevenir complicaciones. Y luego, pues platicar abiertamente de cómo cuidarse, de ahí en adelante, porque como lo mencioné hace un momento, no quiere decir que porque tuviste el HPV, y se trató, no puedes volver a manifestar, porque ya hablé que hay 150 subtipos, y la mayoría de ellos ni siquiera han sido todavía decodificados, el genoma. Solo se han decodificado alrededor de 70. La mayoría permanecen ahí, sin decodificarse, existe. Y lo vuelvo a mencionar, es un virus tan común, que únicamente las personas que jamás han tenido un contacto sexual, lo van a tener, que son cada vez menos, que son castas, ¿no? el 90% de las personas lo pueden llegar a tener fácilmente en algún momento de su vida sexual. Es muy importante mencionar. No sé si... la concientización del varón, creo que hay que hacerla y ya. Es un momento en que no podemos dejarle toda la responsabilidad a la mujer. No sé si has escuchado de un medicamento que tiene Farmalat, laboratorio aquí en Guatemala, Farmalat, que está ayudando mucho en el tratamiento de quienes ya están infectados. Sí. Conozco el laboratorio, conozco al ingeniero Paredes, amigo, alguna vez pasó por acá por la clínica también. Y lo que sucede con ese tipo de medicamentos es de que no tienen un sustento científico. O sea, no han pasado todas las pruebas que requieren las personas que están arriba que controlan todos los recursos. Ok. De ti aprendí una frase que mira ahora con esto que el otro virus que estamos viviendo desde hace seis meses, como tú dijiste. Hay una sola medicina, me dijiste tú. La que cura. Entonces, no importa si es algo que todavía no tiene el aval de la FDA o de yo que sé quién, pero está curando a la gente. Amén. Totalmente de acuerdo. Para mí, ningún problema. Y yo te digo otra frase que no sé de dónde me la saqué. Yo le digo, miren, miren ustedes, si yo sé que en la punta del volcán de Pacaya crece una flor amarillita que la va a curar, yo me subo al volcán de Pacaya y se la traigo para que se la tome como médico de vocación. Entonces, es muy importante que yo vea que funciona, que cura, que yo tengo confianza, se la doy a mi paciente. Incluso hablamos hace un momento de algo que también cura. Pero que jamás va a tener un respaldo. Entonces, hay muchas cosas que no tienen respaldo. Pero lamentablemente, médicos, médicos, que también hay los médicos, que piensen como tu servidor contados. Fíjate que yo entrevisto aquí también a tu colega, a la doctora Sara Ortiz, que también es como tu ginecóloga. Sarita, yo a través de ella fue que escuché de este medicamento que te digo, producen en PharmaLat, el ingeniero, es mi amigo también, Héctor Paredes. Él se ha dedicado de verdad, desde, la historia de él me encanta, porque es un niño que crece sin zapatos. Y se iba a morir de lombrices y tú de Sique. Y cuando no tenía dinero, lo que lograba ir juntando para ir haciendo sus patentes, para ir pagando. Es un emprendedor. Sí, y tiene un corazón increíble. Por eso es que puedo hablar de la marca, ¿verdad? Conozco el tipo de persona que es él y su interés genuino de producir medicina que ayude de verdad a curar a la gente. Entonces, cuando Sarita me contó, le dije, ah, yo conozco al ingeniero Paredes. Entonces, me dice Carol, a mí, con mis pacientes, me ha funcionado muy bien el producto que producen ahí para este tema. Entonces, digo, ahorita lo toco contigo y tú me dices, si son productos que nunca van a tener el aval de los monstruos porque... Pero voy a repetir la frase que aprendí de Haroldo y ahorita que voy a acompañar a Elsa con el coronavirus que la cuidé yo y se burlaba un médico de mí. Ay, sí, la doctora Carolina. Entonces, le dije, no estudié medicina, pero aprendí de mi amigo que es médico, Haroldo Cabrera Mancio, que medicina hay una, la que cura. Y a mí me sirve más haber ayudado con tu acompañamiento a que Elsa se curara a otros médicos de prestigio aquí en Guatemala que pueden a alguien conocido mío también le dio acompañamiento y no la logró. O sea, entonces, yo digo, medicina hay una, Haroldo, y si en tu corazón resuena, o sea, de quien nos está, gracias JP, de quien nos está oyendo, hay como, por favor, Haroldo sabe del producto, la doctora Sara Ortiz sabe del producto. ¿Varios? Sí, o sea, así no lo avale quien no lo tenga que avalar, lo que usted quiere es curarse, entonces, porfa, busque para esa propuesta, ¿verdad? En ese sentido, somos, hemos sido y seremos del mismo equipo, Carolina, en ese sentido. Lamentablemente, tú misma me la acabas de contar, aquí no podemos hablar muchas cosas porque hoy día ya tienen los policías informáticos y nos pueden borrar nuestro video y eso no queremos porque hay mucha información valiosa y la idea es informar también y concientizar a nuestro auditorio de que tienen que cuidarse de que el mundo ha cambiado y hoy día pesa pasos agigantados y con mayor razón tenemos que estar muy pendientes de todo lo que está pasando y estar al día. Claro, la mejor medicina, como tú dijiste hace un rato, siempre va a ser la prevención. Así es. ¿Verdad? Ok, Haroldo, ¿te puedo plantear preguntas que tengo aquí? Sí, por supuesto, claro. Ok, déjeme leer la primera. Dice, ¿cuánto tiempo lleva la incubación del papiloma genital después de ser contagiado? Mi duda surge porque resulté con síntomas después de tener únicamente relaciones con mi pareja durante nueve años. Ya lo mencioné, es un virus de alta latencia, entonces puede haber una latencia corta de semanas, de meses, pues pueden haber 10, 15 y hasta 18 años en un caso que yo pude constatar muy cercano, 18 años. Entonces hay una larga latencia y recordemos que aquí tiene muchísimo que ver el sistema inmunológico. Entonces no es que porque tú una relación ya me contagié, sino que tiene que ver también la calidad de mi sistema inmune. Si está bajo tu sistema inmune, el riesgo de contagio es alto y si está muy bien tu sistema inmune, el riesgo de contagio es bajo. Ok. JP me pone, por favor, la siguiente pregunta. Dice, ¿es posible? ¿Y qué pasa? JP, me mueve la... Esta, vamos a leer. Ok. Dice, ¿y qué pasa cuando una mujer que ya no tiene matriz le salen estas bolitas blancas como de cebo en la vagina? Como si fueran espinillas, pero no se maduran. Están ahí. Algunas con el tiempo se salen. ¿A qué se debe? Gracias. Buen programa como siempre. Bendiciones. Eso es otra cosa completamente diferente. ¿Qué es? Se llama hidradenitis subcurativa. Intravenitis subcurativa. ¿Y eso qué es? Es una especie de barros de acné vulvar. Entonces, ahí también hay glándulas sebáceas. Y puede haber un forúnculo aislado que se madura y que drena al igual que en la cara. Sí, dime. A veces es las mujeres que se depilan o se rasuran el área del bikini y hay vellos que en lugar de irse para afuera se vienen para adentro. Eso, eso pueden producir eso también. Sí. Entonces, puede haber un folículo por algún vello que se infectó y causa un absceso, un forúnculo aislado o pueden haber varios produciendo una enfermedad crónica que se llama la hidradenitis subcurativa y que es un dolor de cabeza también y que tiene constantemente el aparecimiento de varias lesiones con material sebáceo. Bueno, eso es patología vulvares o otro tema, pero no es lo mismo de las lesiones típicas de papiloma que es lo que estamos hablando el día de hoy. Hay gente que no le salen ni barros ni espinillas en la cara, le salen en la espalda, le salen en el pecho, le salen en las nalgas o le salen acá a nivel de los labios. Puyos. ¿Verdad? En el puyos. Entonces, si mejora uno su dieta, ¿mejorará eso? Totalmente. Los dermatólogos dicen que no, que no tiene nada que ver, pero yo lo he visto en mi práctica. La dieta es la clave de todo. Mañana voy a platicar con un grupo de colegas, estamos en un seminario internacional de España, de Portugal, porque ahora con esto del bicho pues se ha vuelto exponencial la oportunidad de capacitación, hicimos un seminario iberoamericano online completamente de seis meses y participo ahí como alumno y como docente y mañana voy a platicar de un tema que creo que lo he tocado que se llama intestino permeable. Y revisando el tema me he dado cuenta de que el intestino tiene que ver con todo, con el sistema inmunológico y la alimentación es clave. Entonces, efectivamente, sí, hay relación con las dietas y con las enfermedades de la piel. Ok, otra pregunta, dice, buenas tardes, bendiciones para ustedes. Soy una mujer de 41 años. Ay, J.P., no me quiere hacer caso el mouse. Ahí está, ahí está. Soy una mujer de 41 años. Hace nueve años me diagnosticaron virus del papiloma humano. Estuve en tratamiento por un año, me realizaron varias cauterizaciones, sin embargo, no hubo mejoría. Tenía un NIC grado 2. Me realizaron cirugía de útero hace siete años. me dejaron los ovarios. Mi pregunta es si yo aún soy portadora del virus y si podría contagiar a una nueva pareja. Gracias. Lo mejor es hacer un chequeo ginecológico, ya sea una colposcopía o si es actible un test, un cultivo específico de HPV, pero de ese virus, de esa enfermedad que tuvo y por la cual fue operada, le puedo decir que está curada 100%, porque la cirugía es curativa. el riesgo de algún carcinoma ahí casi cero. Entonces, lo mejor es hacer un chequeo ginecológico, ese es mi consejo para ver cómo estamos, hacer una colposcopía, ver si hay algún tipo de lesión, porque pueden haber lesiones en vulva, por ejemplo, que se pueden diagnosticar con el colposcopio. Y puede no haber en vulva y solo adentro, ¿verdad? En la vagina también, claro. Ok. Dice, yo le diría, vaya con el doctor Cabrera Manzi para que le hagan este examen. Gracias. Dice, hola, buena tarde, gracias por el programa. Las papulas, pápulas, pápulas, perladas que pueden salir alrededor del glande del pene son un síntoma del papiloma, virus humano. Podría ser, aunque en dermatología siempre, siempre el diagnóstico es personal. O sea, hay que ver las lesiones porque se parecen unas con otras y puede ser otro tipo de patología. Como a mí me gusta aprender, decime, ¿qué quieres decir? Pápulas. Pápulas es una ronchita. Ah. Una ronchita es una pápula. Como cuando, como cuando una hormiga te pica y es una ronchita elevada. Es una pápula. Ok. Cuando pongo terapia neural, intracutánice, se forman unas ronchitas, es una pápula. Ok. Una vesícula es una vejiguita que tiene agua adentro. Ok. ¿Como la ampolla? Como una ampollita, es una vesícula. Y la pápula es una ronchita. Ah, ok. Y una mácula es una manchita. Solo la mancha. Entonces, pápulas elevadas. Mácula, pápula, ay, me mostró Juan Pablo ahí unas fotos. Vesícula. Vesícula o ampolla. Mácula, pápula y vesícula. Ok, gracias por enseñarme. Dice, buenas tardes, ¿podría explicar la diferencia que tiene con el herpes y la forma de contagiarse el herpes genital? Muchas gracias, bendiciones. Ese es otro tema completamente, pero rápidamente quiero decirles que herpes hay tipo 1 y tipo 2. Hay tipo bucal y tipo genital. Y hay herpes zoster también. Es toda la familia de virus. El herpes zoster es un tema interesantísimo que me gustaría tocar contigo alguna vez y ampliarme en el tema. Por general, el herpes también se contagia por vía genital, por sexo oral o por sexo vaginal, ¿no? O anal también. Y la diferencia clave es lo que estamos hablando precisamente. En el caso del papiloma las lesiones son elevadas, son tumorcitos en la piel, en la mucosa y en cambio en el herpes son ampollas con malo inflamatorio, son vesículas que producen un tipo de síntoma característico que es ardor y picazón terrible. es el herpes. Dicen que duele muchísimo. Las vesículas se rompen y se vuelven como llagas. Es muy distinto el herpes del papiloma. Contigo no vi en la radio o donde lo aprendí que si es de la cintura para arriba que se está manifestando es una residiva de la varicela y si es de la cintura para abajo es de transmisión sexual. ¿no? No, es erróneo no fue conmigo seguro que no porque el zóster que efectivamente es una residiva de la varicela zóster se produce en todo el cuerpo en todos los dermatomas hasta en los pies puede haber el prezóster incluso en la nalga todo el trayecto del ciántico puede haber el prezóster y puede haber una forma no visible que solo produce el síntoma de ardor y dolor y el síntoma florido que son las vesículas. ¿Y eso se cura o solo se apaga digamos y se queda ahí como latente? Es un virus de ADN casi siempre vivimos con ellos no se cura porque somos portadores siempre del virus y se activa con periodos de estrés se activa y desaparece se activa y desaparece Ok por eso también hay que subir el sistema inmunológico y bajarle al estrés Totalmente Dice Buenas tardes les cuento que en el centro de salud ahora forma parte del ciclo de vacunación para las niñas desde los 9 años y con refuerzo Qué bueno es una información que me complace porque entonces hemos llegado a lograr a concientizar sobre este tema Qué bueno Por favor mamás que nos están escuchando que llevan a sus hijos a los centros de salud a vacunación protejan por amor de Dios a sus hijas porque están expuestas no solo por su propio deseo sexual que puedan ellas generar por la curiosidad por el exceso de contaminación que hay en la visualización y en la música y en todo o por los abusos sexuales por favor vacunen así es ¿verdad? vacunen a sus hijas y a sus hijos varoncitos también ¿verdad? también sí definitivamente pues algo más que quieras agregar Haroldo esa era la última pregunta quiero terminar con eso lindo que me recordaste que medicina solo ayuda la que cura así que tenemos que estar abiertos siempre a otros tipos de medicamentos de estrategias terapéuticas porque lo que queremos como médicos es apoyar a nuestros pacientes y ver que están adelante no quería tocar el tema pero con esto del bicho ese hemos escuchado y hemos vivido en carne propia la enfermedad en colegas incluso la muerte en colegas en personas muy cercanas que tienen una forma de estructura mental muy rígida al extremo de morirse y no dejarse tratar con otros métodos porque solo existe la bendita ciencia entre comillas y hemos visto que se agravan incluso el riesgo de la muerte y han muerto por esa forma de pensar por un lado me entristece pero por el otro lado me da mucha rabia porque los recursos existen porque la medicina está allí solo el cáncer y la mano para aquellos que lo quieran pero lamentablemente todavía hay un montón de gente que no se ha preparado que no lo quiere y por supuesto hay muchos detractores eso ya tengo experiencia en todos estos años que me he dedicado a trabajar en el tipo de medicinas claro lo que me encanta contigo es que tienes todo el estudio de la medicina ortodoxa todo lo científico todo lo médico tú lo practicas cuando lo tienes que practicar pero también tomas tienes a la mano todos tus estudios de medicina complementaria para que entonces se complete y se diga medicina y una la que cura así que gracias por haber sido mi maestro porque sigues conmigo porque aceptas cada invitación y yo pues como una esponjita dispuesta a aprender gracias Aroldo donde pueden contactar al doctor Aroldo Cabrera Mancio si es por redes sociales está como IMC Cabrera Mancio quiere es instituto de medicinas complementarias eso quiere decir IMC Cabrera Mancio y si es en clínica al 2259 3232 gracias Aroldo hasta una un minutito para despedir me quiero aprovechar y abusando de la amistad no resulta que por toda esta controversia por la por el confinamiento y por todo esto hablamos hace un momento que ahora todo es online y precisamente estamos organizando un seminario 100% online con San Juan que se llama numerología base 22 es un tema interesantísimo porque numerología pues de todo lo que he leído tengo varios libros pero pitagórica que es de base 9 y C no sé si aparte un poco pero de base 22 es un tema nuevo no existen textos hay muy pocas personas que dominen el tema y Salomón es uno de ellos en el mundo el seminario va a ser en octubre del 8 al 11 y nuestras redes pueden ver toda la información al respecto 100% online y los costos son bastante más accesibles que cuando él ha venido a Guatemala ok ahí está la información entonces en las redes de IMC Cabrera Mancio gracias Haroldo nuevamente que estés bien chao atrevernos a ver las cosas de manera diferente abrirnos al conocimiento para manifestar la vida que deseamos esto fue la entrevista del día junto a Carolina la mujer de hoy la mujer de la mujer de la mujer